En TC, la pantalla está que arde. Tres nuevos competidores harán vibrar este campo de batalla. A las 17 horas, en Calle 7. A las 19 horas, mantente al día con información veraz y oportuna. En el noticiero. Y dos nuevas sorpresas. Ahora sí, paga, ahora que paga. ¡Uy no, Dios mío, se armó hasta perroco! Harán que arda este inicio de semana. ¿A quién no le gusta Sofía Caetano? ¡Tres! Si así comienza, ¡que no termine! Solo por TC. Mi Mundial.